Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Con 90 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la convocatoria para la presentación de candidatos o candidatas a ocupar los cargos de magistrados o magistradas del Consejo Supremo Electoral. Después de retrasar la convocatoria a elecciones durante un año, la dictadura corre contra el reloj para hacer la mueca de que está cumpliendo con las demandas de la OEA. En particular, ejecutar una reforma a la ley electoral a más tardar en el mes de mayo. Primero, tienen que hacer un relevo de sus fichas en 10 cargos de magistrados en el Consejo Supremo Electoral. Con el nombramiento de los nuevos magistrados se satisface una necesidad que definitivamente va a contribuir a que este proceso electoral se desarrolle de la manera más correcta posible. ¿De plano? Porque creo que no hay una manera correcta que involucre a Bayron Jerez. Bayron Jerez, diputado de APRE, y Mauricio Orúe, de ALN, presentaron en conjunto la candidatura del abogado Fanor Avendaño. Una vez más, vamos a participar en este proceso electoral dentro de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Pero Avendaño dijo eso en el 2016, hace cinco años. Ahora él sería un magistrado independiente, ¿verdad? ¿Así como Bayron Jerez es un diputado independiente? La propuesta de Avendaño tuvo que ser firmada por dos personas, Jerez y Orúe, porque aparentemente a la compañera Rosario no le gusta compartir testaferros con su esposo. En realidad, la identidad de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral no tiene mayor consecuencia. Lo que sí es más preocupante es la reforma a la ley electoral. Según la iniciativa de reforma presentada esta semana, la dictadura básicamente se roba a priori las elecciones presidenciales del 2021. Entre otras cosas, ratifica la aplicación de la ley de agentes extranjeros para bloquear financiamiento a los partidos de oposición e invocar el espectro de la inhibición sobre los candidatos. También le quita al Consejo Supremo Electoral la capacidad de autorizar las manifestaciones en la vía pública que los partidos convocan en el marco de la campaña. Y ahora, ¿quién va a autorizar esas manifestaciones? Ah, sí, la Policía Nacional. ¿Y quién es el Jefe Supremo de la Policía Nacional? ¿Francisco Díaz? No. El Jefe Supremo de la Policía es Daniel Ortega, inminente candidato a reelección, quien se verá en la curiosa posición de tener el poder de prohibir o autorizar las manifestaciones de sus rivales en las urnas. Pero hay que reconocer algo en este mamarracho legal. Los Ortega están tratando de hacer ley una situación de facto, como cuando se convirtieron al cristianismo y se casaron. No hay cosa que no estén dispuestos a hacer para mantenerse en el poder. Los partidos y grupos de oposición negocian el proceso de selección del candidato único. ¿Se habla de encuestas, grupos focales y pruebas de velocidad? Esta semana Juan Sebastián Chamorro desafió a los policías que lo acosan las 24 horas del día para correr con una bandera de Nicaragua. El evento fue la delicia de los policías, que aprovecharon para tomar fotos deportivas con los teléfonos inteligentes que le asigna la dictadura. Por cada foto le dan un chayo punto. Y ahora todos los miembros de la patrulla están más cerca de su ansiado premio. Una licuadora. Creo que con eso Juan Sebastián ya se ganó varios votos de los azules. Pero él no es el único precandidato con habilidades deportivas. Félix Maradiaga tuvo que correr raudo y veloz para burlar un cerco policial y participar en una reunión en un hotel capitalino. Así que tome nota cuando compare las habilidades de los precandidatos. Juan Sebastián puede funcionar mejor en un maratón y Félix Maradiaga en los 100 metros planos. En el tercer aniversario de la rebelión de abril, el régimen no se da a abasto ejecutando sus maniobras intimidatorias, asediando a excarcelados y opositores y llenando las calles de la ciudad con efectivos policiales. Oficial, ¿por qué no me dejan salir? Pero saben, podrán tratar de intimidar y coartar la libertad de movilización de los ciudadanos, pero no hay nada que puedan hacer para que olvidemos los crímenes que cometieron. Porque antes de inventar la patraña de un golpe de Estado, el régimen decidió ejecutar sumariamente en las calles a ciudadanos que únicamente ejercían su derecho de protestar. Mataron a jóvenes, mataron a niños, mataron a adultos que simplemente regresaban a sus casas después de una jornada laboral. Y ese fue solo el comienzo. Es por eso que abril no se olvida. ¡Viva a Nicaragua Libre! ¡Viva a Nicaragua Libre! Esta es la historia de un milagro. El fin de semana pasado, el cantante cristiano Dani Berríos aseguró que no participaría en un concierto organizado por el boxeador oficial de la dictadura, Román Chayolatito González. Todos creíamos que se iban a apañar con Laureano o Gustavo Leitón. Que al final del día son intercambiables entre sí. Pero este viernes recibimos una sorpresa. El predicador y cantante de música cristiana Dani Berríos llegó a Nicaragua la mañana de este viernes. Es una alegría estar aquí, pisar el suelo nicaragüense. Un país que amo mucho. El equipo investigativo de La Última Mirada News logró descubrir cuánto le pagó Román González a Dani Berríos para convencerlo de revertir su decisión de no participar en el concierto. Treinta monedas de plata. Lo bueno es que ahora Berríos tiene un pecado bien grande que confesar la próxima vez que hable con Dios. Y como Dios todo lo perdona, no hay falla. Buenas noches.